En cierta oportunidad estaba caminando a lo largo de la litenia hacia la avenida Nevsky y a pesar de todos mis esfuerzos no era capaz de mantener mi atención en el recuerdo de mí mismo. La bulla, el movimiento, todo me distraía. A cada instante perdía el hilo de mi atención. Lo encontraba de nuevo y luego lo volvía a perder.